Bienvenidos al canal. Hoy les quiero mostrar cómo podemos usar Python para hacer gráficos utilizando datos de un archivo Excel. Esto puede ser útil cuando nosotros tenemos diferentes archivos Excel u hojas de trabajo y nosotros necesitamos hacer gráficos de todos estos. Vamos a comenzar el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es abrir un editor de texto. En este caso yo voy a utilizar Sublime Text, el cual es mi editor de texto preferido, pero pueden usar el que sea de su preferencia. Si quieren instalar este editor de texto en la caja de descripción, les voy a dejar un link o un video para que puedan instalar el editor de texto que estoy utilizando. Lo primero que vamos a hacer para comenzar el tutorial es importar los paquetes que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Pandas y vamos a utilizar Matplotlib. Después vamos a guardar el archivo. En este caso yo le voy a dar un nombre como gráficos prueba. Lo voy a guardar en el escritorio y voy a dar guardar. Es importante saber dónde están los archivos Excel que vamos a utilizar. En este caso yo en mi escritorio aquí tengo dos y justamente fue aquí donde yo guardé mi programa de Python. Los documentos son muy sencillos. Los voy a visualizar para que tengamos una idea de qué tenemos. Simplemente aquí tenemos una pequeña lista de, en este caso son los hombres más ricos del mundo. Tenemos el nombre, tenemos el país y tenemos su patrimonio neto. La edad, empresa, etc. Este es el uno. Y en el dos tenemos los mismos datos, pero un poco más de campos para hacer esto más complicado. Y nosotros podamos ver cómo hacer gráficos a partir de un solo script y poder modificar el script para que funcione para todos los archivos Excel que nosotros queramos. Ya que tenemos una idea de qué hay en nuestros archivos Excel, lo que vamos a hacer es abrir los archivos en Python. Para esto voy a crear una variable que se llama workbook1, con el cual voy a trabajar. En este caso mi archivo se llama prueba grafos1 y la extensión del archivo Excel. Después vamos a almacenar este workbook en un data frame. Aquí voy a declarar una variable que se llama df y simplemente voy a decir pd, porque así es como declaramos pandas. Y le voy a decir que lea el archivo Excel. En este caso le voy a dar el nombre del workbook que yo quiero que abra, el cual es este que está aquí arriba. Y para asegurarme que lo he cargado exitosamente, lo que voy a hacer es imprimir los primeros valores de mi libro de trabajo. Entonces vamos a utilizar el comando print y utilizamos el método head. Este método simplemente va a imprimir los primeros campos que hay en el archivo. Vamos a correr nuestro programa. Y después de unos segundos nos podemos dar cuenta que aquí está la misma información que nosotros habíamos visualizado en el archivo Excel. La tenemos aquí todos los campos, los nombres, etc. Entonces con esto nos damos cuenta que se ha cargado nuestro archivo Excel y lo podemos visualizar. Y ya podemos empezar a manipular los datos que sean de nuestra preferencia para hacer los gráficos. Después lo que vamos a hacer es seleccionar los campos que son de nuestro interés. Entonces voy a crear una variable que se llama valores o le pueden llamar campos, etc. Y vamos a escribir df que es nuestro data frame y vamos a abrir dos corchetes. Y entre comillas vamos a escribir los campos que nos interesan. En este caso el campo que a mí me interesa es este que es nombre. Entonces voy a escribir aquí nombre, una coma, vuelvo a abrir las comillas. Y el otro campo que me interesa es este de aquí. Entonces simplemente lo voy a copiar. Si te das cuenta aquí estoy escribiendo todo esto tal cual. Y para asegurarme que puedo cargar o que he cargado los campos que me interesan, lo que voy a hacer es imprimir los valores. Simplemente para estar seguro. Y después de unos segundos podemos darnos cuenta y aquí se ve la diferencia que aquí tenemos toda la lista de todo el documento y aquí simplemente estoy cargando los datos que a mí me interesan. A partir de esto ya puedo empezar a hacer las gráficas con los datos que a mí me importan. En este caso lo que voy a hacer es crear una variable que se llame ax y aquí simplemente le voy a decir valores punto plot bar y voy a declarar mi x, en este caso yo quiero que sea el nombre y después y que sea este valor de aquí. Y es muy importante aquí esta variable que se llama rot perdón, este parámetro que se llama rot que simplemente son unas marcas que aparecen en las gráficas el cual lo dejamos en cero que es el default y por último lo que nos queda es mostrar la gráfica lo cual lo hacemos con el siguiente método que es plt.show Una vez que lo tenemos aquí vamos a correr nuestro programa y como te puedes dar cuenta aquí tenemos ya nuestra gráfica que nos ha generado python tenemos mi eje x como habíamos dicho son los nombres mi eje y que en este caso es el patrimonio neto su oportuna, etc. Y ya lo que nos queda sería ver cómo podemos modificar este mismo archivo o este mismo script para hacer la otra gráfica. En este caso, si recuerdan, mi otro documento se llama grafos2 lo único que tenemos que hacer aquí sería declarar otro workbook 2 y lo que voy a hacer aquí simplemente es poner el nombre de mi de mi otro archivo del cual yo quiero generar gráficas y en esta parte en lugar de decir workbook 1 lo que voy a hacer es decir workbook 2 y de igual manera voy a correr mi programa y la gráfica se habrá generado y como pueden ver es exactamente la misma gráfica pero con el otro archivo que habíamos cargado. Y bueno, por este tutorial esto sería todo, espero te sea útil y si te gustó este vídeo por favor suscríbete al canal porque voy a estar subiendo más contenido relacionado a Excel con Python, análisis de datos, etc. No olvides suscribirte, apoyar dándole un like y te veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.